A pedido de ustedes, hoy vamos a hacer un global blanco. Y lo vamos a explicar paso a paso. Así que suscríbete, porque videos como este no se ven todos los días. Y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra mezcla para la primera decoloración. ¿Y qué fórmula vamos a usar? Bueno, eso lo vamos a explicar detalladamente en unos segundos al aplicar la segunda. Pero lo importante ahora es de qué forma vamos a aplicar esta decoloración. Y aunque muchos barmeros se complican con esto, es muy sencillo. Siempre empezamos por el área de la coronilla y peinamos hacia adelante para empezar aplicando en la zona de división natural. Esto es un trabajo de paciencia, porque la idea es trabajar lo más limpio posible y poco a poco ir hacia adelante. Generando divisiones y aplicando desde raíces hacia medios y puntas. Tanto hacia un lado como hacia el otro. Y pongan atención en cómo trabajo desde la raíz, pero teniendo en cuenta no tocar directamente el cuero caballudo con el producto. Porque la idea es no irritarlo. Entonces, simplemente vamos siguiendo estas pautas. Dividimos y aplicamos, tanto de un lado como del otro. Avanzamos hacia adelante hasta completar toda la zona superior. Y ahora solo nos queda aplicar en los laterales y lo que sería la zona de la división natural de los costados. Listo, recuerden este proceso porque la segunda aplicación es exactamente lo mismo. Vamos a colocar nuestro nanofin. Vamos a aplicar calor de forma uniforme para activar el proceso de nuestra decoloración. Y vamos a colocar el papel aluminio para aislar y mantener el calor. Colocamos la gorra térmica con el mismo objetivo y lo dejamos reposar durante una hora reloj. Como te dije al principio, este tipo de videos donde no me guardo absolutamente nada, no se ven todos los días. Así que suscríbete porque no solo te muestro sin filtro todos mis procesos de color, sino que también podés encontrar tutoriales tanto de fade como de algún otro tip que te pueda ayudar. Bien, una vez que pasó la hora desde que aplicamos nuestro producto, vamos a retirar la gorra, vamos a retirar el nylon y pasamos a lavar. El lavado solo lo vamos a hacer con agua tibia. No tiene que estar ni muy caliente ni muy fría. Y una vez lavamos y retiramos todo el producto, vamos a pasar a secarlo y el secado es muy importante. Tiene que ser con aire tibio para poder secarlo por completo de forma uniforme y sin seguir dañándolo. Y ahora sí, ahora llegamos a la parte más importante del video. Les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo es la fórmula que uso para el producto de decoloración. Siempre sigo la relación de 1 más 2. Significa que por cada 1 gramo de polvo decolorante que usé, le voy a estar agregando 2 mililitros de oxidante. Es decir, si uso 15 gramos de polvo decolorante, le voy a estar agregando 30 mililitros de oxidante. Que en este caso, el oxidante que usé en las dos decoloraciones es de 20 volúmenes. Listo, una vez que tengo la relación de polvo y oxidante, no importa la cantidad que prepare. Siempre y cuando siga con esa pauta de 1 más 2. Si quieren saber la marca de los productos que uso, quédense hasta el final del video porque ahí les voy a estar contando de forma más detalladas qué marca y qué producto son los que uso. Ahora sí, vamos con la segunda aplicación. El proceso de aplicar el producto va a ser exactamente igual que a la primera decoloración. Vamos a comenzar por la parte de la coronilla y división natural en la zona de atrás. Y poco a poco vamos a ir dividiendo y aplicando el producto, tanto para un lado como para el otro. Sigue siendo igual de importante no tocar el cuero cabelludo porque al estar buscando un blanco, la idea es dejarlo a la hora por completo. Y si se irrita, existe la posibilidad de que tengamos que retirarlo antes. Así que bien, aplicamos sección por sección, en capas finas hasta llegar a completar la parte superior. Y finalizamos aplicando en los laterales. Colocamos el nylon film, aplicamos calor uniforme para activar el producto y colocamos el papel aluminio y la gorra térmica para mantener el calor. Y esto es algo importante. En ambas decoloraciones tenemos que completar la hora de reposo e incluso en la segunda podemos dejarlo hasta 15 minutos más. Así que una vez pasada la hora, retiramos la gorra, retiramos el nylon y este es el fondo que deberíamos de tener para poder lograr el blanco. Siguiendo el proceso al pie de la letra, no hay forma de fallar, no hay forma de que no lo logren. Así que prueben a hacerlo de esta manera, además de también usar los productos que les voy a mencionar ahora al final del video y ahí me cuentan si les sirvió. Así que ahora pasamos a lavar otra vez con agua tibia y vamos a usar el shampoo matizador, que de paso un pequeño spoiler, yo uso y recomiendo el shampoo matizador Hydra. Aplicamos el shampoo matizador y lo vamos masajeando para distribuirlo bien. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Bueno, eso es a criterio porque nunca lo dejo un tiempo específico. Por lo general son más o menos 2 o 3 minutos y después lo vuelvo a retirar pero con agua tibia. Perfecto, ahora vamos a aplicar el color que como ya mencioné en varios videos, el baño de color siempre lo hago en dos partes. La primera vamos a usar una fórmula 1 más 4, significa que por cada 1 gramo de tinte que use voy a estar utilizando 4 mililitros de oxidante. Es decir que por cada 5 gramos de tinte que utilice voy a usar 20 mililitros de oxidante. En este caso el oxidante que usamos es volumen 10 y el tono del tinte que vamos a usar es el 10 con 16 de la marca Framesi. Aplicamos la mezcla con el cabello húmedo, distribuimos bien en raíces, medios y puntas y podemos usar un peine sin apoyarlo mucho sobre el cuero cabelludo para ayudarnos a distribuir. Esto tampoco tiene un tiempo específico, es algo a criterio. Cuando ya veo que se fueron los tonos rubios y quedó un blanco con reflejos azules, ahí retiro el producto pero esta vez con agua un poco más frío. Ahora vamos a la segunda parte del baño de color y esta vez vamos a usar una fórmula de 1 más 2. No hace falta explicar la relación porque ya la explicamos con lo anterior, pero una vez que tenemos el producto lo vamos a ir aplicando con el cabello húmedo. Esta vez orientado más que nada a raíces y medio, que es lo que a veces más se nos dificulta. Vamos dividiendo, vamos separando y vamos aplicando hacia un lado y hacia el otro. Al igual que empecé por la coronilla con las devoloraciones, también lo voy a hacer ahora con el baño de color. Bien, una vez que aplicamos y distribuimos uniformemente, vamos notando que queda cada vez más blanco. Pon unos reflejos azules y no se preocupen por los reflejos que cuando hacemos el cierre técnico les aseguro que se va por completo. Pasamos a retirar el producto con agua casi que fría y aplicamos nuestra crema ácida para cerrar la cutícula. La marca y los productos los vamos a mencionar ahora, en segundos, pero esta crema la vamos a dejar actuar por lo menos unos 5 o 6 minutos. Ahora sí, vamos a secar el cabello y ahora sí, una vez que ya tengo realizado mi trabajo de color, que por cierto tenés un video en el canal explicando el paso a paso, lo primero que voy a estar haciendo es delimitando nuestro punto máximo. Esto es muy importante para generar esa forma definida, establecer la altura de nuestro fade y trabajar de una forma más precisa. Así que trabajamos con nuestro peine y tijera y vamos puliendo poco a poco y delimitando nuestro contorno. Bien, la razón por la que solo usamos nuestra tijera es porque el cabello ya estaba bastante corto y no era necesario pasar el peine 4. Una vez terminamos con el punto máximo, ya podemos empezar a trabajar nuestro punto mínimo. Esto lo trabajamos con nuestro acero de la máquina. Vamos a trabajarlo a una altura media, medio alto podríamos decir, pero bueno, a la altura del contorno. Avanzamos hacia atrás y marcamos el acero de una forma uniforme. El siguiente paso, como ya saben los que conocen mi proceso, es quitar el exceso de cabello con la patillera. Todo lo que esté por debajo del punto mínimo lo sacamos y lo sacamos con la patillera, pero siempre dejando un pequeño margen de distancia de nuestro acero. Este paso fue algo fácil y sencillo, así que vamos a continuar pasando la rasuradora de la misma forma. Quitamos por debajo de donde pasamos la patillera, pero también dejando un pequeño margen de distancia tanto del acero como de las patilleras. Esto para que no marquemos ninguna línea que no querramos. Bien, una vez hecho esto, la pregunta es, ¿cómo seguimos? Y acá les voy a dar 5 segundos para que puedan responder en los comentarios cómo es que avanzamos. Así que si quieren pueden pausar para tener un poco más de tiempo para pensar. Los que respondieron que llegó el momento de la guía 0.5, acertaron. Una vez que pasamos la rasuradora, lo que vamos a hacer es nuestra guía. Vamos a pasar el peine 0.5 cerrado y como siempre recordemos que es aproximadamente la mitad de lo que tenemos para trabajar. Una vez hicimos la guía, borrarla es mucho más sencillo. Vamos a pasar nuestra 0.5 hasta un poco más arriba de la mitad de nuestra guía y vamos a finalizar con la 0 cerrada, borrando un poco por encima de la línea del acero. Si queda algún detalle, tan solo pasamos la patillera y listo, problema solucionado. Y bueno, ahora conectamos ambas zonas con el peine 1 cerrado, llegando hasta nuestro punto máximo. Esto tengan cuidado y no lo malinterpreten. Que lleguemos hasta el punto máximo no significa que pasemos la máquina hacia adentro y sustituyamos el trabajo anterior con lo que estamos haciendo ahora. Significa que vamos a pasar la máquina de forma recta, para crear justamente esta forma y que el fade nos quede con una buena suavidad. Así que bien, peine 1 cerrado y solo nos quedaría hacer el último paso. Este paso más que nada es para el buen detalle que nos haya quedado. Vamos a pasar el peine 0.5 medio. De esta forma estaría nuestro fade bien desvanecido y bien suave. Voy a trabajar con mi tijera sobre peine para el último trabajo de detalle. Voy a delimitar aún más la forma del corte, la forma de nuestro contorno y de esta manera que quede perfecto. Y bueno, miren el resultado. Hicimos un fade bastante sencillo, bastante rápido, pero lo que quiero es que me cuentes qué te parece. Viéndolo así o con la experiencia que has tenido cortando en un cabello con color, hacer un fade de este estilo, ¿te resulta más sencillo o te parece más complicado? Así que voy a estar leyendo en los comentarios y conociendo sus opiniones. Gracias por ver el video y como siempre, nos vemos en la próxima.